Música Una simple cejilla de mar es un motivo En fin un poema en paz y en fin un motivo Y hasta duele que hace un consuelo en la fantasía Unos ojos amallados de luz que no volvamos a morir Unos ojos amallados de luz que no volvamos a morir Y en fin un poema en paz y en fin un poema en paz Por eso... Un solo motivo... Un otro avión... Dejé volver a... Un solo motivo... Y deseo... Mirar hacia ti... Y encontrándote... Estar todo motivo... Yo concluyo... Un solo motivo... Un solo motivo... Que mi motivo... Y deseo... Mirar hacia ti... Y encontrándote... Estar todo motivo... Un solo motivo... Un solo motivo... Un solo motivo... Un solo... Un solo motivo... Un solo motivo... ¡Eh!